Hola, el tema de hoy es de un vídeo anterior que será borrado y sólo quedará esta nueva versión ahora no es una reparación, pero sé que les va a interesar les voy a mostrar cómo hacer un brazo articulado que puede ser móvil o semifijo y podrán utilizarlo en diversos proyectos por ejemplo en robótica, como prototipo de pruebas se pueden hacer lámparas móviles, se puede usar como soporte en multiusos como en este caso que más adelante veremos o cualquier otro propósito de acuerdo a las necesidades y a la creatividad de cada quien este modelo lo diseñé para que se pudiera hacer fácilmente reduciendo el tiempo de elaboración y el costo pues está hecho con tubos de PVC que son muy económicos o pueden ser recuperados que es también uno de los objetivos de mi canal transformar los desechos o piezas recuperadas en algo útil al final, si el vídeo ha sido de tu agrado no olvides dejar tu like, suscríbete si te gusta el contenido del canal y comparte para que la información llegue a más personas ok, vamos a comenzar muy bien vamos a ver los materiales que vamos a utilizar los principales son dos tubos de PVC el primero con el que haremos el brazo y el segundo con el que haremos el codo o articulación el primer tubo que es el básico puede ser de cualquier diámetro y también el largo lo cortaremos de acuerdo al proyecto o uso que le daremos en este caso yo usaré este tubo para plomería de media pulgada de diámetro para hacer el brazo y el segundo tubo con el que haremos el codo debe entrar justo dentro del otro o lo más aproximado que se pueda, ya que debemos de pegarlo con cemento para PVC y debe quedar bien firme, les mostraré los detalles y el resto de los materiales usaré tubo para plomería de media pulgada y cortaré dos tramos de 35 centímetros cada uno el segundo tubo es para instalación eléctrica de 13 milímetros de ese cortaré solo un tramo de 6.5 centímetros para hacer el codo también necesitamos pegamento para PVC un tornillo con tuerca que pase por completo el tubo de mayor diámetro procedimiento para hacer la articulación de forma semi móvil y usarlo como soporte multiusos al tramo de 6.5 centímetros le haremos una marca a 2.5 centímetros de distancia y le aplicaremos pegamento para fijarlo al otro tubo hasta esa marca a este tubo le haremos una marca a 3 centímetros de la orilla y trazaré en forma simétrica cuatro líneas como pueden ver a continuación ya están las cuatro líneas y con una cegueta haré los cortes de esta forma ya está como pueden ver quedaron cuatro partes iguales haré otros dos cortes aquí para retirar dos partes y dejar solo dos partes que son las que necesitamos ok ya está listo después con una lima se pueden emparejar los cortes y retirar los residuos por la parte interna de los dos lados ahora marcamos un punto a un centímetro de distancia de la orilla en los dos lados y haremos los agujeros con un taladro a la medida del diámetro del tornillo que usaremos bien ahora vamos a redondear las puntas como les muestro a continuación corto con las tijeras los sobrantes ya quedó y ahora con una pequeña lija retiro todos los residuos del corte y pulo las orillas ahora en el otro tubo trazaré dos puntos a un centímetro y medio de distancia para hacer las perfuraciones donde irá el tornillo ok ahora necesitamos un pivote que podemos obtener de un lapicero común como éste solo será un pequeño tramo que se puede insertar dentro de este tubo también puede ser metálico ya tenemos los pequeños tramos deben ir en esta posición yo usaré éste y lo colocaré con unas pinzas de punta ya quedó ahora probamos que entre bien el tornillo y para que no se mueva el pivote se puede fijar con pegamento ahora sí vamos a ensamblar las dos partes del brazo apretamos bien y así logramos que tenga movimiento pero con firmeza para poder usarlo como soporte semi móvil vemos los resultados y les mostraré para qué lo utilizo yo esta es una base de ventilador y en esta parte se puede ajustar la altura aquí le agregué una extensión con tubo de pvc y en la punta coloque un codo como el que hicimos yo lo uso para hacer los vídeos del canal le coloque este soporte para celular aquí pueden verlo en estas pinzas va el celular y le coloque un tornillo para colocar el micrófono y así hago las tomas de vídeo pero los ángulos con sólo un codo son limitados necesito hacer grabaciones con tomas aéreas y cercanas así que agregaré una articulación más para lograr ese objetivo aquí pueden verlo ya instalado lo veremos más de cerca aquí ven los tornillos le coloque una arandela y el tubo se puede ver un poco ovalado por la presión pero logra su función y además es resistente y durable con esta modificación ya podré lograr mejores tomas de vídeo para ustedes también lo he usado ocasionalmente como soporte para micrófono usando el mismo soporte para celulares procedimiento para hacer la articulación de forma móvil y usar el brazo como prototipo de prueba en movimientos mecánicos para esto solo trazamos unas líneas y haremos más delgados los dos tramos donde va el tornillo ya quedaron más delgados y con esto podrán ver que queda un espacio más libre con respecto al otro tubo vamos a colocar el tornillo pero se puede usar un tornillo sin rosca corrida como este tipo que tiene un tramo liso para menor fricción aquí podemos ver ya su funcionamiento en caso de que se requiera un ángulo mayor de movimiento se pueden hacer unos cortes en estas partes por los dos lados ya está así lograremos un mayor ángulo de trabajo realicé este mecanismo sencillo para demostrar su funcionamiento y versatilidad además de su fácil elaboración aquí lo podrán ver por la parte posterior solo utilice un actuador de lavadora y una pieza del oscilador de un ventilador aquí pueden verlo bien tal vez les sirva como idea para algún otro propósito les invito a tomar en cuenta este modelo en algunos de sus proyectos o aportar alguna otra idea a donde ustedes crean que se pueda utilizar y compartirlo aquí en los comentarios con todos nosotros por último si les gustó el vídeo no dejen de apoyar al canal dejando su like y compartan para que llegue a más personas eso también me motivará a seguir subiendo vídeos que pueden ser de interés para ustedes hasta pronto